Sufro pensamiento divergente Trato de confundirme entre la gente A veces estoy aquí y otras en Orión Noto una extraña subida y siempre un bajón Déjame acariciar tu pelo y lo desenredo Tú estás en mi cabeza y otra mañana que empieza El pequeñín se despereza y lo llevo a la escuela Es asombroso como crece, me deja de una piedad Esa sonrisa ingenua, falta de maldad Experimento una sensación brutal Déjame acariciarte este día que empieza ya Minha acariciar tu pelo y lo detrás de la jefe de la gente Y la que empieza ya Gracias.